Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Virgen María, has sido colmada de bendiciones por el Señor, Dios excelso, más que todas las mujeres de la tierra. Porque de tal manera glorificó tu nombre que no faltará tu alabanza en el corazón de los hombres. Que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hoy se nos propone aquí en Colombia la fiesta del amor y la amistad. Dios bendiga a toda esta comunidad, la amistad que tienen con la parroquia, la amistad que tienen entre ustedes. Bendiga a sus parejas, su esposo, esposa, novio, novia, amigos, amigas. Dios los bendiga a todos. Amén. Se sientan un momentico para que escuchen las intenciones de la Santa Misa. Hoy, por ser sábado, pues nos dirigimos en oración y gratitud a la Santísima Virgen María. Voy a comenzar hoy con los hermanos difuntos. Hoy, hace dos años, se fue a la presencia del Padre Dios, un gran amigo. Don Hernán Enrique Tejeda Valencia. Le encomienda hoy su esposa, sus hijos y nietos. Y también yo, porque es un muy buen amigo que Dios me regaló hace algunos años. Doña Elisa Medina de Gómez, un año de fallecida. Juan Alberto Ramírez de Ávila, el segundo año de fallecido, de intenciones de su esposa, de sus hijos y nietos, especialmente de su hija Emérita. Andrea Carolina Fontalbo Ricaurte, memoria hoy de su cumpleaños. Zeneida de Ávila, memoria también de su cumpleaños. Don Jaime Escolar Reyes, un año de fallecido. Rafael de la O. Suárez, hoy estaremos haciendo su misa de ocho días en la tarde. Orlando Rafael Molina Mercado. Rodrigo Rafael Barceló Martínez, de parte de su esposa, hijos y nietos. Galo Sergio Bustillo, Gilberto Cerda. Melba de Jiménez, Iván Jiménez Zuleta. Julio Domene, el doctor Ramón Gómez. Luis Ramón Gómez Castro, su hijo. Nicolás Molina de la Hoz, Nicolás Javier Molina de la Hoz. María Eugenia Parodismo Villa, Jorge Zagarra, Adames, Henry Canedo Acosta. José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Leonor Jacir Jacir, Géneo Ciudad Acosta. Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec. Luis Eduardo Díaz, padre. Luis Eduardo Díaz, hijo. Estos son hermanos difuntos. Ahora vamos a leer y a proponerles a ustedes las intenciones de salud, de acción de gracias, de cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de mi hermano, el señor Orlando León Díaz Muñoz. Dios bendiga, mi querido hermano Orlando. Cumpleaños de Doña Lourdes María Juliao de Martínez. Llega a sus 83 años, Doña Lourdes María. Por la salud y vida en su cumpleaños de María Fernanda Camacho Mejía. También por María Elena Montaño López, hoy en su cumpleaños. Dios les bendiga. La salud de la niña Michelle Garay Barrios, de la familia Toda Vargas Malcún. Hacción de gracias por la recuperación de Don Luis Blanco. Hacción de gracias por todas las bendiciones recibidas en la familia Morales Romero. A Dios nuestro padre, por la salud de Helio Mario. Por la salud de Sandra Duque. La recuperación de Don Ítalo, de Don Leo, de Clary, de Don Oscar y de Gilma Veracasa. A la Virgen de Guadalupe, por la familia López Peña y Catia López. Por la salud de Susana Peña de Acevedo. La salud de Jazmín Pérez Franco, intenciones de su tía Nicolásita Barza. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María, protección de la familia Costa y su bendición. Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia y las jóvenes Juliana y Carolina. Salud y recuperación de Don Marco José Ahumada Sandoval. Las intenciones de su hijo, el joven Camilo Ahumada Sergi. Y de Doña Fabiola, su esposa y madre. Por Soledad Guarnizo de Lozano. Por el proyecto Villa Clara y las intenciones de Lili. La salud de Roberto Martínez, de Judi Ester, de Blanca María Arango. La salud de Clara Inés Rodríguez. Clara Inés García Rodríguez y de Noemí Beltrán de Rodríguez. Éxitos y bendiciones para la familia García Rodríguez y Cerdadías. Haciendo gracias por la vida de la bebé, de Iván y de Lucero. Y las intenciones laborales de Doña Gladys Galvis de Rodríguez. Oren todos ustedes por sus amigos. La gente que nos regala su amistad es muy valiosa. Las personas que han regalado su amor, su compañía. Pues también sus esposos, esposas, novios, novia, su pareja. Encomienden al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito. Y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Pidamos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, Dios, líbranos por la intercesión de la madre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar muy atentos el mensaje que nos regala el Señor en su palabra. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios que da la vida al universo y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único poseedor de la inmortalidad que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él el honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus amplios con himnos, dándole gracia y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan las palabras de Dios y dan fruto perseverando. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús respondió a los discípulos A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios A los demás son en parábolas Porque viendo no ven y oyendo no entienden El sentido de la parábola es este La semilla es la palabra de Dios Los del borde del camino son los que escuchan la palabra Pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones Para que no crean y se salven Los del terreno pedregoso son los que al escucharla Reciben la palabra con alegría Pero no tiene raíz Y como por algún tiempo creen Así igualmente al momento de la prueba fallan Los que caen entre zarzas Son los que escuchan la palabra Pero los afanes, las riquezas Los placeres de la vida La van ahogando y no dan fruto Los de la tierra buena Son los de un corazón noble y generoso Que escuchan la palabra, la guardan Y dan fruto perseverando Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santifican Espíritu Santo Ilumínanos y santifican Espíritu Santo Ilumínanos y santifican Quedémonos con la parte ideal Dice el texto antes del Evangelio El versículo Bienaventurados, dichosos Los que con un corazón noble y generoso Guardan la palabra de Dios Y dan fruto perseverando Hay una palabra que es la última de ese texto Y la última del Evangelio Perseverancia Perseverando Perseverar Quizás es de las cosas que más falta nos hacen como comunidad cristiana La perseverancia Nosotros somos mucho de impulso Somos muy de emociones Somos muy de sentimientos Somos mucho de arranques Y la perseverancia nos hace muchísima falta Justamente una de las insistencias De este plan de pastoral Propuesto a esta diócesis Es permanecer Usted entre en un proceso de formación Por favor allí permanezca Las personas saben que nos gusta mucho a nosotros Y eso nos lo han enseñado ahora Y más ahora de internet Haz tu curso de tal cosa De tres semanas Haz tu curso de dos semanas Y certifícate en tal cosa Haz tu curso Entonces uno está ya acostumbrado A que hace un curso de dos días De tres días De seis meses Y entonces ya tiene cartoncito Y ya ya lo tengo Y las cosas de Dios no son con cursos Ni con cartones Son perseverando Son permaneciendo Aquí está De pronto el que Oyó la palabra Y se la llevó el diablo Es el que pagó la plata Por tener diploma Ni jugó a clase No tuvo ni que perseverar Porque ni nada Pagó y se lo dieron El que dice Que entre piedras Y como no había profundidad Y no había humedad Dice la primera prueba Sucumbió Ese que le gusta Diciendo Esos cursos que hacen Que hacen ahí en la esquina Que vienen a hacer Los de la escena Lo hacen en dos semanas Y estoy hablando De lo que se trata De la formación Comparando esto Con la formación Y si era formación cristiana Pues mucha más razón Y de pronto Quizá Digo yo Nosotros La mayoría está En esa tierra De los que Los afanes de la vida El ansia De la riqueza Porque quien no tiene eso Todos tenemos eso La seducción De las riquezas Terminan ahogándola Y no dan fruto La palabra no da fruto No es que no la hayamos acogido Si la acogemos No es que no hayamos Intentado perseverar Pero dejamos que otras cosas Se interpongan Se antepongan Y la palabra de Dios En nosotros No da fruto Esa espiga del cien por uno Cien granos Esa espiga Del sesenta por uno Se queda sin saber Sin conocerse Esa espiga del treinta por uno Que es la mínima Pasando raspando Como dice uno Ni a esa llega Pero el señor Nos habla de el ideal ¿Cuál es el ideal? Que usted en su corazón Tenga esa tierra buena Esa tierra abonada Esa tierra fresca Esa tierra húmeda Yo estaba pequeño Y además siempre decía Consígueme tierra negra Para las matas Entonces era tierra negra Decía bueno La tierra negra Era la mejor Y si traíamos Una tierra que tenía Raíces así Mi mamá era feliz Decía esta Esta sí es la que Usted tiene Unas raíces así Como que algo había Ahí estaba Sembrado Eso ¿Y dónde la conseguíamos? Porque en mi casa Había un lote Inmenso Un monte Grandísimo Y había de toda casa Y por allá La conseguíamos Toda la tierra negra Bueno Esa tierra negra Es su corazón Donde la palabra De Dios Si cae Si termina Si crece Si da fruto Y el fruto Es la espiga Del ciento por uno Pero ¿Cuándo sucede eso? Cuando usted ha Perseverado Cuando usted ha Permanecido Cuando usted se ha Quedado Hay personas Que son felices Brincando Así como un cangurito De aquí Para allá De allá Para acá Y entonces dicen Yo ya conozco Todas las Iglesias Estuve en iglesia Protestante Estuve en iglesia Cuadrangular Triangular En iglesia Ortogonal En iglesia De la trinidad En iglesia No sé qué cosa Y ahora estoy En iglesia católica Buscando a ver Cual me gusta Si así Que aquí sí Acá no Estuve en este grupo Entonces me salí Y entonces Esas personas No perseveran En ninguna parte Y como no perseveran No hacen proceso De formación Y como no hacen Proceso de formación No Profundizan su fe Y como no Profundizan su fe Tienen una fe débil Una fe raquítica Una fe Enferma Y tristemente Terminan sin Sin fe En su corazón Así que mis hermanos Muy amados El Señor nos advierte Que todos tenemos Esos afanes En la vida Todos tenemos Esas preocupaciones Todas esas ansias De riqueza Ya está colocada Pero a todas Esas cosas Hay que Anteponerles Nuestro amor A la palabra Y hoy que estamos Recordando Por lo menos Aquí en Colombia Lo de Amor y la amistad Pues ese Esa amistad En la que usted Tiene que permanecer Es la amistad De Cristo El amigo Que nunca falla El amor El amor De los amores Así Se describe En uno de los títulos Más bonitos De María Me gusta Que es La madre Del amor Hermoso Si a mí me tocara Construir una parroquia Nueva en alguna parte Buscaría que le pusieran Ese título Yo soy parroco De la parroquia La madre Del amor Hermoso Muy bonito Es una cosa Casi una poesía Y es que El amor hermoso Es Jesús Y hoy es día Del amor Y la amistad No dice que es el día Del marido Y la mujer O el marido Del novia Y la novia También incluyen ahí Porque ese amor También es un amor Válido Pero es día Del amor Y Dios Es amor Y Jesús dice A ustedes No le llamo siervo Los llamo amigos Porque un siervo No sabe lo que hace Su señor Los llamo amigos Porque no hay amor Más grande Que dar la vida Por los amigos Y decir eso Jesús por nosotros Entonces creamos Esa amistad Del señor Permanezcamos En esa amistad Con el señor Seamos perseverantes En esta amistad Con el señor Y de la mano Del señor Pues ahí está La otra mano La de María Que siempre está Junto a él Alabado sea El nombre del señor Alabado sea Para siempre El nombre del señor La primera daba fruto porque el agua la asistía, la segunda se secaba y se moría. No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla, la culpa estaba en el hombre y como la recibía. No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla, la culpa estaba en el hombre y como la recibía. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe a Dios más, que ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y conservar siempre tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo. Arte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por tu Hijo Jesucristo. Porque Él nació de la Santísima Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra. La conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 de toda la santidad santifica estos dones con la función de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación y estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino te dio gracias con la plegaria de bendición le pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza navidad eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados vamos a hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección bendito Señor Jesús así padre de bondad celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu muy amado Hijo Jesucristo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia cebrando el Eucaristía te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendigas padre de tu iglesia peregrina al Papa Francisco a su hijo Pablo Monseñor Víctor y a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llévalos a la perfección de la caridad en esta Eucaristía del sábado recuerda a tus hijos difuntos don Hernán Enrique Tejeda Valencia deña Elisa Medina de Gómez Juan Alberto Ramírez Dávila Andrea Carolina Fontalbo Ricaurte Zeneida de Ávila Jaime Escolar Reyes Rafael de la O. Suárez Orlando Rafael Molina Mercado Rodrigo Rafael Barceló Martínez Galo Sergio Bustillo Gilberto Cerda Melba de Jiménez Iván Jiménez Zuleta Julio Domene Dr. Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagarra Adames Henry Canedo Acosta José Antonio Aname Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Genia Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec Luis Eduardo Díaz mi padre Luis Eduardo Díaz Muñoz mi hermano A todos los fieles difuntos admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros Ten misericordia del cumpleaños de Doña Lourdes María Juliado de Martínez El cumpleaños de mi hermano Orlando León Díaz Muñoz El cumpleaños de María Fernanda Camacho Mejía El cumpleaños de María Elena Montaño López Ten misericordia de la salud y vida que te piden todas las personas En esta Eucaristía Ten misericordia de la acción de gracias que te dan Aquellos que han sentido Que tú has respondido sus oraciones Ten misericordia de todos los que se consideran y son nuestros amigos Ten misericordia de la pareja Del esposo, de la esposa, del novio, de la novia De cada uno de estos tus fieles aquí presentes Decir con María la Virgen bienaventurada San José su gasto esposo Los apóstoles y mártires Cuanto cumplieron tu voluntad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas O también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos Padre Dios Concéenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz Les doy No veas pues nuestro pecado Sino nuestra fe en ti Que es la fe de la iglesia Conforme a tu palabra Concédenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús Este con ustedes Y con su espíritu Cristo es nuestra paz Dense la paz Volver a Dios Que quitas todos los pecados Ven piedad de mí Ven piedad de mí Señor En piedad de mí, en piedad de mí, Señor, y danos la paz. En local y siena Santa Comunión está Cristo Jesús, el Cordero de Dios que está el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Grandes cosas se preguntan de ti, Virgen María. De ti nació el Hijo del Padre Eterno. Cuando oigo las aves cantar por las mañanas. Cuando cae el día, cuando muere el sol, cuando en silencio contemplo todo aquello. Siento tu presencia y escucho tu voz. Que tu vida corre por mis venas. Que vives y habitas en mi ser. Que tu vida en mí siento vibrar. Que de ti dependo como un niño, que soy una goya. Lo inmenso amado. Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el futuro de tu bien Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el futuro de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Concéle, Señor, el descanso eterno Y brillen para ellos la luz perpetua Concéle, Señor, el descanso eterno Y brillen para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Hernán Enrique Tejeda Valencia Elisa Medina de Gómez Don Alberto Ramírez Dávila Andrea Carolina Frontal Boricautes Eneida de Ávila Jaime Escola Reyes Rafael de la OZ Suárez Orlando Rafael Molina Mercado Rodrigo Rafael Barceló Martínez Galo Sergi Bustillo Gilberto Cerda Iván Jiménez Zuleta Melba de Jiménez Julio Doménez Doctor Ramón Gómez Su hijo Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina de la OZ María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagarra Henry Canedo José Antonio Name Elodia Sandoval Hernán Navia Leonor Jacir Genio Cid Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vendete Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Por la infinita misericordia y tenura de Dios Descanse en paz Amén Oremos Alimentados con este pan del cielo Te rogamos humilde Señor Que nos concedas Confesar de palabra y de obra A tu Hijo nacido de la Virgen Madre Él que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Sientes un segundo por favor Bueno el día de mañana Domingo Tendremos los Eucaristías Ocho de la mañana Diez de la mañana Y doce del mediodía Pienso si Dios me lo permite Hacerle al final de la misa Una bendición Con el Santísimo Sacramento Para bendecir la amistad de ustedes El amor de ustedes La experiencia afectiva Que tienen ustedes en sus corazones Hoy y ahora después de la misa Mientras estamos en canto de salida Si aquí está el esposo y la esposa Vienen aquí delante Para hacerles la bendición O si está el novio con la novia Creo que de pronto hay una parejita por aquí De esposos Y mañana lo voy a hacer Pero con el Santísimo Sacramento Para finalizar la misa Hacemos la bendición a toda la comunidad Especialmente para que bendiga Nuestra experiencia de amistad Esta experiencia de amor Igualmente desde la misa mañanera Hasta las doce del día Y después de eso Hasta que tengamos la venta De todos los productos alimenticios Tendremos aquí nuestro festival gastronómico Se van a necesitar personas Que nos estén ayudando Que nos estén colaborando con su trabajo Para que las cosas puedan darse prontamente Bien ágiles en el servicio De las personas que van a estar por acá Y que traigan ustedes también a su familia Sus vecinos, sus amigos Acá a la parroquia Y podamos tener un buen resultado De esta actividad De la Catedral Atón 2021 Hora y obra De pie todos El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Sobre sus familias Sobre sus hogares Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de María Santísima Nuestra Madre amorosa del cielo Pueden todos ir en paz Demos gracias a Dios Tengan un fin de semana muy feliz Muy lleno de Dios Y que tengan un feliz día de amor y amistad a todos Gracias Padre Gracias Padre Iguay Y que se nos sabía de amor y amistad a todos Y que se nos va a hacer Viento, mi querido viento Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viento Yo soy tu sangre, mi viento Me entiende los ojos buenos Y una figura pesada